¡Hey Prokesho Bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Yo ando aquí tirando los diamantes como si tuviera demasiados gente La mejor capa para poder minar y encontrar hartos diamantes, bandita Y ponernos full diamond, full diamantes en nuestra espada, en nuestro pico, en nuestra armadura La mejor capa, bandita, es la menos 54, bandita Y ustedes preguntarán, Charlie, ¿pero por qué estás en la menos 58? Si estás diciendo que la menos 54 es la mejor Bueno, pues nada más porque aquí había un espacio más amplio La verdad es que yo honestamente, bueno, esta capa tengo que decirles que funciona y es la mejor Tanto para Nintendo Switch, para Xbox, para Play, para celular, para lo que tengas Para la función, para todo lo que sea Bedrock y supongo que también para Java La verdad no tengo Java, entonces no podría decirte algo sobre Java Pero pues la menos 54 sin duda alguna es la mejor capa Si solamente venías por eso en el video creo que ya te puedo decir Pero si quieres saber por qué digo yo que la capa menos 54 es la mejor y no la menos 58 Bueno, pues déjame enseñarte que aquí abajo, aquí abajo tengo un túnel el cual me puse a picar banda Y desde aquí hasta ahí adelante no encontré absolutamente ningún diamante De ahí dije, bueno, pues me voy para acá Bueno, pues tampoco encontré nada Bueno, pues me voy para acá Bueno, pues resulta que tampoco encontré nada Y esa no fue, digamos, que la comparación Sino que yo dije en un video anterior Y de hecho pasó en un directo, en un envivito En un en vivo Dije, bueno, pues vamos a picar en la menos 54 Y piqué nada más hasta aquí Y aquí me encontré estos cuatro diamantitos que son los que traigo conmigo Aquí, nada más picar cuántos bloques Como cinco bloques me encontré unos diamantes Entonces dije, vaya, pues creo que la capa 54 sin duda alguna sigue siendo la mejor Pero dije, bueno, no voy, no voy a dejar tan fácil la situación No voy a hacer un poquito más de investigación A ver qué es lo que resulta Y me vine a la mina con cuatro picos Cuatro picos de piedra Bueno, en total fueron ocho picos Cuatro picos destinados para picar en la capa menos 54 Y cuatro picos de piedra destinados a picar en la capa menos 58 En la capa menos 58 aquí empecé Y aquí digamos que me acabé los cuatro picos Haciendo unos pasaditos, unos pasadizos de cuatro Y de ahí un túnel completamente Todo esto, todo, 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 todo este túnel Lo piqué con un solo pico de piedra, por así decirlo Y pues fui haciendo pasadizos, pasadizos, pasadizos Nada más con cuatro para tratar de abarcar lo más que podía Y resulta que, ¿qué creen? No me encontré absolutamente nada Pero de verdad, nada, nada O sea, en todos estos pasadizos que hice Nada, banda De verdad, no encontré absolutamente ningún diamante No encontré, encontré muy poco mineral La verdad es que muy poca... Muy pocos minerales en general En la capa menos 58 Y en la capa menos 54 Hice exactamente lo mismo por este lado Entonces digamos que estos cuatro diamantes No los cuento porque estos los encontré En otra expedición, por así decirlo Y aquí empecé igual Cuatro... cuatro picos de piedra Y vamos a ver hasta dónde llegábamos Vamos a ver qué es lo que podíamos encontrar Como pueden ver, también empecé a hacer pasillitos La verdad es que aquí hice los pasillos un poco más largos Y por eso no abarqué tanto espacio Como en la otra... como en la menos 58 Pero ya de entrada, banda Antes de seguirnos... o sea, me fui para acá Y miren lo que me encontré Esto... esto ya para mí vale más que el propio diamante Me encontré una de estas donde se generan Pues las... como las amatistas No sé cómo se llaman Y es que la verdad yo me había encontrado nada más una Pero cuando estábamos explorando la ciento... la 1.18, perdón Y en un supervivencia nunca me había encontrado una Así es que estoy súper súper contento De por fin tener una de estas Pues no sé, con amatistas No sé cómo se llaman O con geodas Está súper 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 bonito Súper increíble Y la... bueno, yo seguí minando por acá Pero dije, bueno, mira Mejor no tiene caso seguir picando por ahí adelante Me voy a ir aquí a la izquierda Y aquí como pueden ver Tarán, tarán, tarán Ahí están otros diamantitos más, bandita Como pueden ver Tengo una mena que tiene Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis diamantes Cinco diamantes, seis diamantes Por ahí sí La verdad es que no alcanzo A ver, aquí son Uno, dos, tres Aquí son cuatro, cinco, seis Sí, son seis diamantitos, banda Me encontré una menita con seis diamantes Aquí Y los cuatro diamantes Que son los que traigo Que me encontré hasta el otro lado Hacen un total de diez diamantitos Obviamente también encontré Como pueden ver Lápiz lazuli También encontré un poquito de oro Encontré un poquito más de minerales Y pues también me encontré Con esa formación Que les enseñé hace ratito Entonces A mí la verdad es que Después de esta Pues búsqueda De usar pico de piedra Y ver qué tanto podía encontrar La verdad es que Me gusta más Y coincido con muchos Que la capa Menos cincuenta y cuatro Es la mejor Para encontrar diamantes Quizás no encuentres Tantos minerales Como antes Que ibas picando Y te encontrabas oro Te encontrabas Iron Mucho carbón La verdad es que Me encontré muy poco Como que el iron y el carbón Ahora se generan En capas más Arriba En la menos cuarenta y tantos Por ahí así Entonces Pues digamos que Ay ya me perdí Ay ya Sí hay que seguir Hay que seguir Digamos que Ahora una mina Solamente va a ser Para diamantes Y de ahí Pues yo creo que Más arriba Tendré que buscar Otra O hacer otra mina Para poder encontrar Más minerales Como el iron El carbón Y todo ese tipo De cositas El oro Y ya saben Ya saben Ya saben Entonces Bueno dejamos Hasta ahí El tema de La menos cincuenta y cuatro Y la menos cincuenta y ocho ¿Cuál es mejor? Pues ya ven A mí A mi gusto La menos cincuenta y cuatro Es la mejor Es la ganadora Y ahora Voy para la casa Porque para los que siguen La serie Y para los que no solamente Entraron A ver cuál es la mejor Capa para encontrar Diamantes en Nintendo Switch En Play En Xbox O en la edición de Pedro Que ustedes tengan Para los que sí sigan la serie Les voy a enseñar Cómo van los avances Entonces ahorita Que lleguemos a la superficie Les enseño ¿Vale? Bueno el primer avance Que podrán encontrar Es que ya Desde la mina Podemos subir a la casa Ya hice por fin La cascadita Por así decirlo La subida que quería hacer Le calculé Y miren Resultó que sí La tiene para hacer La piscinita Entonces Desde la mina Ya podemos subir Directamente a la casa Y bueno A donde va a ser El cuarto de minado Y a ver ese perro Por favor Perro latoso Vamos a Bueno voy a dormir Bueno todavía no voy a dormir Miren esto es lo que llevo De la casa Esto es lo que llevamos La verdad es que conseguir Arenisca Necesito una cantidad Brutal de arenisca Voy a comer algo Porque ya me estoy Muriendo de hambre Entonces a ver Déjenme picar tantita Sandía Y ahorita les enseño Les hago bien El room tour De la casa Del charme Bueno pues ahora sí Gente Ya recordarán Que por aquí adelante Picamos absolutamente Todo Y ahora esta zona La voy a hacer Como una Una bardita Quiero ir decorando aquí Pero es que yo no sé Si soy tonto O qué es lo que pasó Porque según yo Aquí entre este Entre pilar Y pilar debe de haber Cinco bloques Y por alguna razón Empecé a contar cuatro Y entonces como que Todo se me descuatrapeó Ahí Y pues ahora tengo Que volver a quitar Y volver a poner Pero bueno Más o menos Esa es la idea Cinco de espacio Y de ahí ponemos Un pilar Y así para irlo Decorando Hasta llegar a Pues aquellas torres Que son las torres vigías Este es el centro Voy a hacer una bajada Voy a hacer una entrada Por aquí Para que esto Quede planito Y por la casa Podamos salir Aquí hacia el océano Y poder irnos Hacia aquella aldea O hacia donde queramos ir Y lo que llevo De la casa Es prácticamente esto Lo voy a bajar Un poquito ahorita Porque en la mina Pues si vamos Un poquito más a oscuras Pero aquí ya se ve Un poquito más saturado Entonces a ver Creo que por ahí Creo que por ahí Ya está quedando mejor El asunto El tema de los huertos La verdad es que No he estado trabajando Mucho en los huertos Si es que avancé un poquito Empecé a propagar Ya un poquito más El trigo Porque si necesitaba Bastante comida Para los animales Como pueden ver Aquí ya tengo Un pequeño cultivo De trigo Me falta completar Esta zona Pero es que Se me habían acabado Las semillas De pastito Ya tengo bastantes ovejas Las ovejas Y las vaquitas Así como los cochinitos Que puede ir consiguiendo Los voy a ir pasando Para este lado pegados Lo voy a hacer Como un corral Un cuartito Y aquí hice una especie De fuente Que a ver La idea principal Era aquí alrededor Poner los cultivos Pero yo creo que Se va a ver mejor Aquí unos animales Unos pececitos Unos corales Una cosa así Entonces yo creo que Este va a ser como El área tranquila Quería meter ajolotes Pero los ajolotes No pueden estar Con otro animal Y la verdad es que En esta actualización No sé si sea La semilla O que es lo que sea Pero no me he encontrado Muchos ajolotes Como en la parte 1 De esta actualización De Caves and Clips Entonces como pueden ver Yo también me traje Un piquito Un bloquecito De este material Que está ahí abajo La verdad es que Está increíble Tengo que quitar esta lava Porque me he quemado Como 300 veces Y ahora Lo que quiero hacer es Les digo Esta casita Más o menos va así Empieza con una altura Bastante importante No sé Como que lo había hecho Tipo escalera Pero al final dije Bueno mejor todo plano Para que se vea Más liso Para que tenga Un poquito más de profundidad Y aquí voy a hacer Como una terracita Que esta terracita Me va a mandar Hacia la parte de arriba De los árboles Por si quiero andar Aquí pajareando Como si fuera un lorito Igual y por aquí Pongo a los loritos Es cierto Por aquí igual y los pondré Voy a terminar de decorar aquí Tengo que poner todo cristal Yo creo que voy a poner Un cristal un poquito obscuro Y aquí estoy haciendo Este espacio de cuartito Aquí no sé muy bien Que vaya a poner La verdad Porque esta sala Muy probablemente Se conecte junto con esta Entonces aquí Yo creo que irá A la zona del nether Y quizás aquí Vaya la zona De las pociones Y por este lado Lo que voy a hacer Es que es a la inversa En lugar Aquel tramo sube Y este tramo Va para abajo Y aquí sería como El cuarto de minado Porque pues aquí Tenemos el acceso A la mina Entonces más o menos Esa es la idea Y lo que quiero hacer Aquí es exactamente Lo mismo Pero de aquel lado Para que de frente La casa tenga Una especie de simetría Entonces voy a hacer Todo esto con escaleras Para de aquí Empezar a hacer Una construcción Que continúe Hacia acá adelante Y para que quede De la manera Más simétrica posible Con aquel cuarto Y este cuarto Para que la casa No se vea toda descuadrada Lo único que no va a ser Simétrico completamente Es esto Que pues les digo Una parte sube Y la otra parte baja Y ahora La habitación principal Hay que subir por acá Aquí tendré Otra especie plana Que no se muy bien Que es lo que vaya a construir Muy probablemente Sea como una zona De armaduras Encantamientos Cosas Algo así por el estilo Y la habitación principal Del Charlie Va a ser la que está Hasta acá Ya la tenía construida Ya había avanzado bastante En la construcción Del cuarto O de la recámara principal Pero como que No me gustó el techo Entonces dije Entre mi loquera Me dio un arranque De locura Y dije Voy a picar todo el techo Y lo voy a quitar Voy a destruir todo esto Y lo voy a pasar para allá arriba Pero como que no me gustaba Como se veía desde allá Entonces dije Bueno mejor lo voy a volver A dejar aquí Lo voy a volver a construir Esta en teoría Es la recámara principal Del Charlie Y desde aquí Tendré que hacer Una manera Para poder tener acceso Directamente a la mina Para poder bajar Lo más rápido posible Y también Un elevador O algo Para poder bajar De manera Súper 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 rápida Y poder llegar A la salida Sin tener que atravesar Toda la casa Que a ver La verdad es que Es un camino bastante cortito No es muy largo el camino Pero desde aquí No sé Les digo Desde aquí No hay manera Humanamente posible De bajar Si hay manera de subir Porque si yo Me voy para el agua Porque les digo Que me he quemado Varias veces Pues ya aquí tengo Una especie de subidita Entonces nada más Brincamos 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 Pero no quiero Que quede así Lo que quiero Es que quede La salida Como expuesta O sea Que quede como La salida Por otro lado Y aquí quizás Hago como Un muellecito Chiquito Para bajar Algo así Es lo que tengo Pensado Algo así Es lo que lleva La casa Todavía La verdad es que Le falta Bastante No le había estado Dando mucho A la serie Pero estos días Me puse Vaya como loco Y pues Lo que logré conseguir Fue toda esta construcción De arenisca Ya me está gustando Más o menos La forma de la casa Va bastante simétrica Más o menos Creo yo O al menos Eso es lo que considero Y pues realmente Creo que es todo Bandita Así es que Pues ya saben Cuál es la mejor Capa para poder Encontrar Diamantitos Ya saben que la capa Preferida del Charlie Para los diamantes Es la menos 54 Muy probablemente En el siguiente capítulo Tenga un poquito Más avanzada la casa Pero también Lo que quiero hacer Es irnos ya Al nether Ahora No pique los otros Diamantes Porque Mi objetivo Es hacer una mesa De encantamientos Para poder Obtener Fortuna Y con la fortuna Poder picar esos diamantes Que son 6 Y mínimo Conseguir unos 10 diamantitos Entonces Ya con eso Tendríamos 14 Y pues ya No habría necesidad De bajar Por tanto diamante Por tanto mineral Entonces Los siguientes pasos Que se vienen Es Hay que ir al nether Hay que ir Hay que empezar a hacer Los encantamientos La base para los encantamientos Y terminar quizás Un poco El tema del alimento Porque el alimento Si me batallo bastante Al menos las sandías Me protegen Pero no me protegen Del todo Y realmente Creo que eso es todo Lo que tengo que hacer Si ustedes tienen Alguna duda Sugerencia De que puedo hacer Aquí en la casita Como decorarla Como ambientarla No olviden Hacérmela saber Aquí en los comentarios Espero que este video Les haya gustado Espero que este video Les haya entretenido Y sin más Por el momento Gente No olviden dejar Su fuerte like No olviden suscribirse Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente videito Bandita Chao ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina